Pues amigos de Foro Informativo Calentano, el día de hoy pues somos testigos, aquí está el presidente que no nos va a dejar mentir, el pueblo de Tlapehuala, el sector congredero, pues está siendo incentivado, presidente, ¿qué es lo que están recibiendo? Bueno, sabemos que es un concurso y que ya se llevó a cabo, pero ¿qué es lo que se está haciendo por parte del municipio para poder atraer estos concursos para todos sus artesanos de aquí del municipio? Más que nada es la gestión ante el gobierno del estado, en la gestión ante la Secretaría de Fomento y Desarrollo Económico, nuestra gobernadora dio respuesta, un pequeño estímulo para estimular a nuestros amigos artesanos, sombrereros, costureros, pues un pequeño estímulo, pero ahora sí que enhorabuena de parte de nuestra gobernadora ya recibida y también del gobierno municipal en conjunto con la gestión. Presidente, ¿cuánto es el padrón de artesanos que se dedican a la elaboración desde la trenza, la costura y la fabricación del sombrero aquí en el municipio? Tenemos un padrón de más de 136 artesanos. ¿Talleres? Sí, talleres. ¿Cuál es la mecánica? Digo, porque es muy poco a veces el artesano que se dedica a hacer la trenza, la costura y la elaboración del sombrero. ¿Hay por partes, cómo se está trabajando o ya es un solo trabajo desde que se inicia hasta que termina por parte y por lo taller o son divididos? No, son divididos, son diferentes sectores, o sea, desde el trenzado, ya ve cómo están, ya dónde recibir, desde el trenzado, desde la costura, desde la lectura, bueno, son diferentes sectores. Hacen un total casi como de 500 por todos, o sea, sumándolos a todos. Entonces, sí, es grande lo que es el municipio, es comunidad más que Morrerita y Tapehuala. Presidente, ya se está expandiendo tanto el sombrero como el pan de baqueta. ¿Qué es lo que sigue para esta industria dentro de su administración? Impulsarlos totalmente, el impulso, el impulso, seguir apoyándolos con gestiones y con recurso municipal. Ahorita yo me eché el compromiso con nuestros amigos panaderos, sombreros y nuestros amigos de la música también, que se dedica mucha gente a la música aquí, pues a seguir impulsándolos del trolo cabe del gobierno municipal y con las gestiones. ¿Su mensaje para esos jóvenes? Porque el día de hoy vimos que muchos jóvenes recibió, pues ahora sí, que su premio, su incentivo. Hubo participación de los jóvenes, pues que vamos a seguir impulsándolos y apoyándolos en nuestros sectores que no están solos y que el gobierno municipal va a gestionar y va a apoyar decididamente a este sector tan importante como es la sombrería.